Bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí en la nueva puerta de Chile, el nuevo aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Aquí han trabajado más de 4.000 trabajadores durante 5 años y es con mucho orgullo que cada uno podrá decir en el futuro a sus seres queridos yo participé de esta aventura. Son obras gigantescas, más de 12 veces el Palacio de la Modena, 250.000 metros cuadrados de infraestructura para el beneficio de los pasajeros chilenos y extrañeros. Aquí estamos un paso atrás en el proceso para salir del país en el control emigratorio con 56 casetas aquí donde se van a ubicar los funcionarios de la PDI. Obviamente con el flujo, el poco flujo que tenemos en esta época de pandemia, todos los funcionarios no estarán en primera instancia, pero en la medida que va a volver el tráfico, la PDI va a... Después del control emigratorio, vamos a acompañar aquí para ver lo que se llama el control AFSEC, donde cada uno presenta su maleta de avión, su maleta de mano, para revisar la seguridad de su maleta. Ya saliendo del duty free, llegamos aquí en la plaza central. Detrás de mí se ven las plantillas de dirección para que cada uno pueda ver hacia qué espigón dirigirse para tomar su vuelo. Esta plaza central normalmente está llena de tiendas, de restaurantes, etc. Pero aquí se ve de manera muy concreta lo que significa estar en una pandemia tan fuerte como la que estamos viviendo. Mientras continúe la pandemia, tendremos que vivir con controles sanitarios. Aquí se implementa también un control documental y las tomas de muestras detrás de mí. Y por otra parte, nosotros obviamente queremos que el aeropuerto sea el más seguro posible para nuestros pasajeros. Y implementamos todas las medidas de precaución, totem del alcohol real y señalítica para nuestros pasajeros. Después del desembarque del avión desde los espigones, llegamos aquí en el piso 1 del aeropuerto. Muy probable que sea el lugar más espectacular desde el punto de vista arquitectural con esta fachada, esta luz que tenemos. Y estamos a punto de entrar en el país a través de los controles migratorios. Antes de recuperar su maleta, el pasajero tendrá que pasar por el control del SAG, pero con un proceso mucho más expedito que el que teníamos en el terminal antiguo porque se hace a través de una brigada canina. Así que esperamos que tengamos un flujo bien expedito con este nuevo aeropuerto. Y aquí por fin nos encontramos en la sala de retiro de maletas, una sala amplia con mucho espacio y entonces con mucho menos estrés que la que teníamos en el antiguo terminal. Con seis caruseles grandes, aquí podremos operar 12 vuelos al mismo tiempo en una hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!